Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Les saluda la maestra Annalie. El día de hoy vamos a continuar con la experiencia de aprendizaje número 2 en el área de comunicación. La actividad que vamos a presentar hoy será elaboramos el cartel de actividades recreativas y artísticas. Tengan a la mano sus materiales que habíamos dicho que tenían que preparar desde el día de ayer. Recuerden que teníamos que hacer nuestra planificación y ya debe de estar hecha. Así que con eso vamos a trabajar. Hoy vamos a utilizar el material que creamos el día de ayer, la planificación. ¿Qué es lo que vas a aprender? Vas a aprender a elaborar tu propuesta de juegos y actividades recreativas y la presentarás en un cartel. Lo vas a plasmar y vas a dar tu propuesta a tus familiares. ¿Qué es lo que vas a lograr? Vas a lograr elaborar este texto considerando el propósito comunicativo que es dar a conocer la propuesta que tú tienes a todos tus familiares. Y luego también van a jugar. ¿Qué vas a hacer hoy día? Vas a elaborar también el esquema del cartel. ¿Ya? Con todas las características que ayer tú habías planificado. Vamos a comenzar rápidamente y iniciamos con esta actividad. A continuación te proponemos que elabores el cartel de actividades recreativas y artísticas. Lo vas a hacer. Pero antes de ello vamos a reflexionar con estas preguntas. ¿Qué esperas lograr al elaborar un cartel con propuestas sustentadas de juegos y actividades recreativas y artísticas para tus familiares? ¿Qué es lo que tú quieres lograr al presentar tu cartel? A ver, vamos a dar un ejemplo como respuesta. Espero lograr que mi familia me comprenda lo que quiero compartir con ellos, momentos agradables y disfrutar en familia. Bueno, esa es una opción, ¿no? Depende de qué más quieres tú agregar a este texto para responder a esta pregunta. Siguiente pregunta. ¿Resultará atractivo para tu familia observar tus propuestas en un cartel? Claro que sí, chicos. Tu trabajo debe de estar bien hecho. Así que tu familia seguramente que sí le va a gustar. ¿Por qué? Porque tú debes de haber elegido ayer los juegos más divertidos que disfrutaron en familia durante estas tres semanas. Así que si tú lo has hecho, entonces tu familia va a estar contenta, contentos de disfrutar contigo y de ver la propuesta que tú tienes para ellos. ¿En qué otro formato podrías presentar tus propuestas atractivas de actividades recreativas y artísticas? A ver, ¿en qué otro formato? Nos pregunto. Nosotros estamos presentando en un cartel, ¿ya? Físico, con hojas. Entonces, pero también, recuérdense que hay otros materiales que podemos utilizar. A ver, se podría presentar en una maqueta, ¿no? Una maqueta hecha así con dibujitos. Entonces, pueden hacerlo, ¿no? Con imágenes o también con maquetitas o muñequitos. También lo pueden hacer. A través de imágenes también lo pueden dibujar, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer cada uno? Entonces, ahí vas a ir explicando, ¿no? O también de forma virtual, con el uso de la tecnología. Como, por ejemplo, en un video puedes explicar. O también en una presentación de PowerPoint. Que es lo que estoy utilizando en este momento para crear este video que ustedes ven todos los días. Ahora, una vez que han respondido a estas tres preguntas, pasamos a la preparación de tus materiales. Ya debes de tener a la mano tu cartulina, tus papelotes, tus plumones, colores, colores, hojas de colores, ¿qué más? A ver, resaltadores, imágenes, dibujos que vas a poner, las decoraciones que vas a utilizar. De repente vas a utilizar papel crepe, papel brillante, brillantino, no sé. Es decir, es el gusto de cada uno, ¿no? Los insumos obtenidos durante toda esta experiencia de aprendizaje. También desde la primera semana para que te vayas guiando, ¿no? Vayas guiando. Y si has hecho la planificación de ayer ya y lo tienes todo listo y ya no necesitas nada más, sino solamente la guía que tú habías hecho, perfecto. Porque ahí ya lo tienes resumido lo que les dije que tenían que haber hecho. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a revisar una vez más tus textos. Has escrito las instrucciones. Tienes que estar las instrucciones de tus juegos en tu cartel. De cada uno de los juegos y actividades recreativas que has seleccionado. Tal vez las tengas en un primer borrador. Ese borrador que hicimos ayer y que te dije que tenías que elaborar y a cosas que iría, ya era más fácil para ti escribir. Para tener la versión final de tus textos, ten presente el propósito, los destinatarios y la estructura de un texto instructivo. Recuérdense que la estructura del texto instructivo es el título y las instrucciones. Y las instrucciones tienen que estar seguidas por un verbo, ¿no? Tira, lanza, salta, juega, todos esos verbos. Entonces, cada uno y lo enumeras también, ¿no? Para que sepan qué es lo que se va a hacer con las instrucciones. Revisa tus textos cuidando la ortografía y claridad de las ideas que escribes. Ten en cuenta lo importante que es dotar a tu texto de coherencia y cohesión. ¿Qué quiere decir coherencia y cohesión? Aquí está. Vamos a leer lo que significa. Coherencia. Para que tu texto sea coherente, debe notarse con claridad cuál es su tema central. Y todas las ideas y expresiones que lo componen deben estar relacionadas con él. ¿Qué quiere decir coherencia? Que todo lo que tú escribas tiene que tener un orden lógico. Para que al leerlo se comprenda lo que tú estás expresando y que se entienda lo que van a hacer. ¿Ya? La cohesión. ¿Qué es la cohesión? Para que tu texto esté cohesionado, todas las expresiones deben de estar bien distribuidas y ordenadas. De modo que se pueda leer con fluidez y sea compatible. La cohesión es entonces la manera en que tú vas a ordenar o hilar las oraciones y las palabras. Tienen que tener también un orden, ¿no? Un orden para poder leerlas. Así como tú te expresas cuando hablas o conversas, que tienen un orden en las palabras, ¿no? Entonces, así mismo tiene que estar escrito tu texto. Lee tu texto. Si tú ves que está un poco desordenado y que no se entiende, formula nuevamente la oración. Ordena nuevamente que sea más claro, más entendible, que sea más fácil de comprenderlo, ¿ya? De esa manera ustedes van a poder arreglar sus textos. Recordemos a qué nos referimos con estas palabras, ¿ya? Recuerden, chicos, entonces qué es la coherencia y qué es la cohesión. Ahora, recuerda también emplear tamaños de letras diferentes, ¿ya? Recuerden que el título tiene un color, tiene un modelo, una letra distinta. Incluso aquí yo en la presentación que les he hecho, por ejemplo aquí, como es la planificación, un borrado, yo le escribí allí como título, para que ustedes sepan, y de otro color. Luego puse una línea color lila y dentro de ella escribí con letras de otro color y diferente también a lo que esté en la parte de abajo. También lo he identificado, cada letra con mayúscula, porque son los títulos importantes, ¿no? O subtítulos de lo que voy a elaborar. Entonces, de la misma manera ustedes pueden pintar de diferentes colores, elegir diferentes colores para cada juego. Y para las instrucciones también, ¿ya, chicos? Recuerden que las instrucciones tienen que estar escritas con un verbo al inicio. Saltar, jugar, ¿ya? Salta, juega, escribe, se queda callado, silencio. Todos los verbos que van a utilizar para describir o dar las instrucciones en sus juegos, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahora, recuerden emplear tamaños de letras diferentes y completar los textos con imágenes o dibujos. También, ¿no? Ayer les dije imagen del juego. Aquí ustedes pueden escribir sus instrucciones, los materiales, todo lo que se van a necesitar. Y en la parte de abajo pueden escribir sus imágenes. O también al revés. Pero eso ya depende de ustedes cómo lo van a presentar. Con tal que esté ordenado, ¿ya? Ordenadito todo. También puedes usar marcos de colores. Como, por ejemplo, crepe, cinta de agua, cinta, cinta más, cinta, que más, a ver, de colores. Pues, ¿no? Todos los colores que ustedes pueden ver. Entonces, un marco. Le hacen un marco a su, a su cartel, ¿ya? Usa tu imaginación. Correcto. Así como ayer yo les decía, ¿no? Pueden adernar, colocar estrellitas, globos, lo que ustedes deseen, ¿ya? Y lo que tengan a la mano también. Además, debes definir el título y emplear un vocabulario sencillo pero variado que facilite la comprensión de tus ideas. Cuando dices sencillo es que utilices las palabras que tú usas a diario, ¿no? Que tú usas normalmente cuando conversas con una persona, con un amigo. Entonces, son palabras coloquiales. Esas son palabras sencillas. Un vocabulario sencillo, fácil de entender. Y cuando hablas del vocabulario variado es que no repitas las palabras. No repetir las palabras. Ya, por ejemplo, también debemos de saltar. También debemos de jugar. También, no, ¿ya? No repitan las palabras. Eviten repetir. Hay otros también que escriben y juega y salta y corre y, 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 y. Y ese y no debería de ir. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo la palabra. Entonces, tratar de cambiar esas palabras para que no sea monótono y no se escuche aburrido. ¿Eh, chicos? Entonces, ya está. Ustedes a trabajar, muchachos. Ahora, te toca a ti. Y nuevamente te vuelvo a colocar aquí el ejemplo, ¿no? Que nos da la plataforma. Para que elabores tu cartel. Para confeccionar tu cartel puedes usar papelotes o cartulinas, plumones, lápices de colores, etcétera. Coloca un título que represente el propósito de tu propuesta. Organiza los sectores de tu cartel y ubica los textos instructivos de las actividades que has elaborado. Si deseas, coloca alguna evidencia de los juegos que has practicado y de los dibujos que has relacionado. Adorna tu cartel de modo que quede atractivo, pero sin llegar a ser demasiado recargado. Ya lo más sencillo posible, chicos. Revisa tu cartel. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a revisar cómo quedó tu cartel. Siguiendo estas orientaciones, lograrás tener tu cartel de propuestas de juego y actividades recreativas y artísticas en su versión final. Cuida la presentación y prepárate para mostrarlo a tus familiares. No olvides conservarlo en tu portafolio luego de la exposición. A ver, vamos a revisar tu cartel. Pueden ayudarte las siguientes preguntas. Primer criterio. ¿Tiene un título? A ver, revisen su cartel si tiene un título. Si tienen, entonces vas a escribir sí. ¿Contiene textos instructivos de juegos o actividades recreativas y artísticas? Claro que sí, debe de tener aquí las instrucciones. ¿Estos juegos favorecen la convivencia familiar? Claro, ¿no? Porque se están divirtiendo juntos, porque están compartiendo momentos agradables. Entonces, sí, sí favorece a la convivencia familiar. ¿La letra es legible y su tamaño es adecuado para que los demás lo lean? Si es así, entonces también marcas que sí. Una vez que has revisado tu trabajo, muy bien, terminaste con la actividad del día de hoy. Pero, te recomiendo que con tu familia les muestres, ¿no? A tus padres el trabajo que has realizado, que es el cartel. Diles cómo te sientes después de haber terminado tu cartel y agradeceles por el apoyo que te han dado. Ya chicos, esto es lo que tienen que trabajar en familia. Porque mañana va a ser la exposición de ese cartel. Ahora, reflexiona con estas preguntas. ¿Qué impacto esperas que cause tu cartel en tus familiares? ¿De qué manera crees que tu cartel con actividades recreativas y artísticas ayudará a tu familia a mejorar la convivencia y los vínculos familiares? Entonces, una pregunta muy especial, chicos. Recuerden que si ustedes el impacto es lo que quieres lograr en ellos, ¿ya? De repente quieres lograr que ellos se emocionen al ver tu cartel. De repente quieres que ellos se alegren al ver tu cartel porque también van a participar en las actividades que tú has propuesto. Entonces, eso vas a responder. ¿Y de qué manera crees que estas actividades que tú has propuesto para tu familia van a ayudar a que se unan más? A que se unan más en familia. Podrías poner, ¿no? ¿Cómo crees? Porque relacionándonos nos vamos a conocer mejor. Vamos a mostrar nuestro afecto y vamos a recordar esos juegos y esas actividades compartidas en familia y nos va a unir más, ¿no? Esa es una posible respuesta que ustedes pueden poner. Recuerda organizar en tu portafolio o en tus cuadernos tus actividades. ¿Ya, chicos? Muy bien, muchachos. Muchas gracias por tu atención. Llegamos a la parte final de esta actividad y agradezco mucho sus mensajes que me envían. Los leo a todos. Gracias por suscribirte a mi canal y si no lo has hecho, suscríbete. Búscame en YouTube como Misanita Pebé. Dale a la campanita para que YouTube te notifique que estoy subiendo videos. Y regálame un me gusta si te ayudé en esta actividad. Chau, chau.